Antiguen sus cámaras, por favor. Lo que pasa es que si ustedes no activan sus cámaras, en las grabaciones no salen ustedes. Porque, pues, no, 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 pareciera que no existiese nadie sino yo. Pues, por favor, activen sus cámaras. Bueno, ahí les apliqué la carpeta. Todos tienen que subir la carpeta. No importa que lo hagan en pareja. Todos tienen que subir la carpeta. Porque, pues, eso es como un comprobante para poder colocar la nota en la plataforma. Que haya colocado un archivo allí. Entonces, no importa que lo hagan en pareja. Cada estudiante debe subir el trabajo a la carpeta. Refe, una pregunta. Cuando dice relacionar la influencia del trabajo en cada diseño de cargos, ¿dice que hagamos como una comparación? O sea, como una relación. Sí, correcto. O sea, entre, o sea, ¿cómo influye el trabajo para diseñar un cargo? Sí, correcto. Vale. Pasaría con el demás estudiante. Necesito que estén todos. Gracias. 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 Ok, no, esto ahora sí es el caso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cómo van, muchachos? Tienen 12 minutos. ¿Cómo van, muchachos? 2 minutos. para que suban a la plataforma también vamos colgaditos un poquito si profe está buena pregunta si espérate voy a profe solo tenemos 12 minutos o nos habilita más tiempo ya se los habilito unos 10 minutos más ya se los habilito unos 10 minutos más profe una consulta la otra clase no se si haya la posibilidad que sea a las 10 y cuarto 10 y media por favor yo se los habilito hasta las 10 y 15 o 10 y media profe por favor tenemos la otra clase tenemos una exposición bueno listo hasta las 10 y 15 10 y media profe profe no pues si algo muchachos le pedimos a la otra profe que nos dé tiempito ahí para lo que ya es y y y y y Gracias. 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 Veintidós y quince. Quedan dos horas. Y quince minutos. Pero ya lo tienen adelantado, muchachos. Gracias. 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 Muchachos, entonces, no hay preguntas, ¿no? No tienen preguntas con respecto a estas, a este trabajo que están haciendo ustedes en pareja. Entonces, bueno, terminenla, por favor, y lo suben ahora más tarde, si tú, por favor. Nos veremos mañana en la clase de las seis. Feliz noche para todos. Chao. Chao, profe. Gracias. Bueno, hasta luego, profe. Gracias. Un gusto. Chao, profe. Gracias. Un gusto.